Amigos, ya para nadie es un secreto la traición de Ricardo Monreal, y es que ahora ya está más descarado que nunca. Qué bueno, señores y señores, para que ya por fin, por fin, hagan algo dentro del comité y saquen a este personaje de Morena, y que ya no se sienta el representante de la cuarta transformación, porque no lo es. Y ahora, no solo le basta con coquetearle a la oposición, como lo ha hecho durante mucho tiempo, sino que ahora incluso Sandra Cuevas, ya más descarado que nunca, ahora sí ya está a la respalda, y le dice que va a ser el próximo presidente de México, así como usted, así como usted lo está escuchando. Y no conforme con eso, se fue con Loretito, con Loretito Montajes, a grabar una entrevista, y adivine qué hizo. Una vez más, una vez más fue, nada más, para atacar al presidente López Obrador. Debería de Ricardo Monreal, con todo esto, todavía seguir en Morena. Vamos a ver lo que pasó con este tema. Sandra Cuevas respalda a Ricardo Monreal y le dice, usted será el próximo presidente de México. Mire, el fin de semana, Ricardo Monreal se aventó un miting justo en la alcaldía Cuauhtémoc. Qué casualidad, en donde, pues bueno, Sandra Cuevas, por ahí dicen, le llevó muchos, muchos acarreados. ¿Será que también hay los de la Unión, los de Tepito, andaban ahí siendo los de seguridad? Pues mire, el mensaje de Sandra Cuevas fue evidentísimo, evidentísimo. Vamos a ver lo que escribió. Ella pone, una gran alcaldía a la altura de un gran hombre. Cuauhtémoc es su casa, senador Ricardo Monreal. Y no tengo duda, usted será el próximo presidente de México. Y ahí, Ricardo Monreal, en donde, supuestamente en una plaza pública, allá en la Ciudad de México, en la Cuauhtémoc, alcaldía de Sandra Cuevas, presentó supuestamente su nuevo libro, pero prácticamente este evento fue un evento de pre-campaña. ¿Para qué nos hacemos? No quería una sanción del INE y lo disfrazó de esta manera. Mira, ojo, que se presentó con Loretito Ricardo Monreal. Y hay videos, señoras y señores. Todo quedó grabado. Y aunque, por más que no le guste Ricardo Monreal, hay que difundirlo para saber el tipo de calaña que es este tipo de personas. Mira lo que escribe. La alta temperatura no impidió que nos reuniéramos en la plaza pública del Monumento a la Madre. Resistimos. Muchas gracias a las y los vecinos de esta gran Ciudad de México. Cuando llegue el tiempo legal, nos inscribiremos para estar en las boletas de la elección presidencial. Y este es el tan mentado video de la entrevista de Ricardo Monreal, donde una vez más ataca AMLO, ataca Gatel y ataca a la 4T. El senador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Senador, muchas gracias por venir. Carlos, al contrario, muchas gracias. Por distintos motivos, las defunciones se acreditan en el acta de defunción. Y estas neumonías atípicas u otras tendrán que salir. Yo no tengo ningún momento de contradicción en el sentido de que tendrán que salir a la luz pública si es que mintió López Gatel. La pandemia, en términos humanitarios y en términos económicos, ¿puede acabar con el sexenio? O sea, ¿puede ser el ayotzinapa de Peña Nieto, pero para López Obrador? Yo diría que la pandemia nadie va a salir bien en el mundo. Me llama la atención que no presumen o no presume, senador, como uno de los activos, los resultados del gobierno. Y lo entiendo, porque si nos vamos a inseguridad, estamos peor. Si nos vamos a economía, estamos peor. Pero incluso la bandera de la corrupción, hay cuatro o cinco personajes ahí, ustedes ya lo sabemos, por no nombrarlos, impresentables. Que ya tendrían que haberse ido. Y ahí están. No es momento de hacer cambios en el gabinete, de reimpulsar el sexenio en medio de la pandemia, cambiando el equipo. Yo diría, Carlos, tu visión es correcta y lo debes de subrayar. Yo sé las investigaciones que has tenido. Y te he leído y te sigo, porque creo que eres un agente, digo, en tu trabajo correcto. Y no tengo nada que descalificar. Separación del poder económico y del poder político, un tema central. ¿No han fallado, senador, en mandar señales de confianza para que llegue la inversión privada, extranjera y nacional? Y empiezan a haber temores de, no nos estarán llevando al chavismo estos señores. A ver, a mí no me agrada esta separación ni este escepticismo de un grupo económico importante que invierte, que genera empleos y que está apostándole al país. No me gusta que esté separado, menos confrontado con el presidente de la república. Es decir, a mí me gustaría mayor armonía. Ricardo Monreal, el coordinador. ¿Usted qué piensa de esto? Esta no es la primera vez que Ricardo Monreal lo hace. Y qué curioso, qué curioso que cuando lo hace siempre es en el programa de Loret de Mola normalmente. Normalmente ya nos acostumbramos a que esto está sucediendo. Escribe mi buen amigo Polo Puga. Un saludo para el buen Polo. Dice Ricardo Monreal, le da tremenda cromada a Loret en vivo y le da, como sabemos, sus madras al presidente. Aún así, quiere y cree que el pueblo confía en él. ¿Cómo ves, señoras y señores? Por acá escribe Tony Fred. Ay, Monri, tus acarreados son ambulantes de la alcaldía de Cuauhtémoc, mismos que fueron amenazados con no dejarlos vender si no iban a apoyarte. Pero hubieras subido fotos panorámicas, no a modo, no llenas ni una plaquela. Así las cosas, señores y señores. Bueno, miren las fotografías, parece que hay mucha gente, pero ya sabe, hay días, hay veces en los que los fotógrafos en la idea han chido. Digo, para eso estudiaron, para eso trabajan y parece que hay muchísima gente. Pero bueno, así el truco del traidor Monreal. Traidor, como lo llama, incluso Álvaro Delgado. El politólogo, perdón, el periodista, analista, columnista, Álvaro Delgado, habla de Ricardo Monreal y lo menciona, cito sus palabras, traidor. Esto fue parte de la columna que usted la quiere ver completa. Vaya y búsquelo ahí, es su canal en Sin Embargo Al Aire, que es donde suben estos videos, en donde participa el buen Álvaro Delgado. Vamos a escuchar parte de lo que comentó sobre Ricardo Monreal. Traidor. No, la ruptura de Ricardo Monreal con el proyecto de la Cuarta Transformación no la decidió el miércoles 31, cuando tomó el control de la presidencia del Senado y hasta obtuvo para él 52 votos de la oposición, que luego se dijo engañada. Sino en la elección del 2021, cuando jugó contra Morena. Traidor, lo llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y desde entonces le quedó tatuado. Monreal creó y jefaturó el partido Fuerza por México como el plan B para su proyecto presidencial. No solo encabezaba reuniones y diseñaba estrategias con el dirigente formal, el controvertido sindicalista Pedro Aces Barba, senador suplente de Morena. Sino que hasta su hija, Catalina Monreal, aspiró a una diputación federal por Zacatecas, donde el clan tiene su entraña. En la alcaldía Cuauhtémoc, fue clave su operación en contra de Morena para el triunfo de su amiga Sandra Cuevas, la candidata del PRIAN. Pero también en otras alcaldías colaboró para que, ante la confianza e impericia de los candidatos morenistas, así como el accidente de la línea 12 y una rabiosa campaña mediática, la oposición arrebató a Morena nueve alcaldías. En la Ciudad de México, corazón del López Obradorismo, Monreal decidió romper con López Obrador, a quien chantajeó en 2018 para no irse de Morena cuando Claudia Sheinbaum le ganó la nominación para la jefatura de gobierno y logró asegurar así la coordinación de los senadores. Cuatro años después, Monreal es dueño de un inmenso poder político y constitucional que la sociedad nunca le otorgó, pero que él acumuló con astucia desde aquel chantaje a López Obrador, uno de los más grandes errores del presidente de México. Y ahora, ya que renegó de la Cuarta Transformación, lo único que administra es la fecha de la ruptura total que más lo beneficia. Político profesional, taimado como ha demostrado ser y con un estilo de administrar el poder como Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón, el zacatecano tiene el tiempo de su lado para maniobrar hasta que concluya el gobierno de López Obrador en septiembre de 2024 y no tener ese que es su único obstáculo. Monreal en el Senado controla todo. No solo es el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, lo que le da todos los recursos económicos, materiales y humanos para alimentar fidelidades, sino que ahora tiene también, con el poblano Alejandro Armenta, la presidencia de la mesa directiva. Con tal poder, tiene también influencia en las bancadas del Partido Verde Ecologista de México, que coordina su amigo Manuel Velasco. ¡Qué curioso y qué loco! ¿Cómo actúa Ricardo Monreal? Una persona mezquina, una persona traidora, una persona que sin duda no debería de estar ya en, al menos sintiéndose el representante de la cuarta transformación. Pero bueno, hasta aquí dejamos el video del día de hoy, no se olvide que me ayuda bastante cuando le aprieta a la manita arriba, cuando se suscribe y también, por supuesto, cuando le aprieta a la campanita. Mi nombre es Víctor Rialpando, esto fue México es Noticia. Nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal!